Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero, yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte, y sin ayer el olvido, al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar la que pida jefe, como se llama, diga la que te como se llama jefe, Pedro, el compa Pedro aquí de Ohio, California, que andamos al 100, domingo, aquí controlando el aire, vamos a hacer una chana chévere, es todo compa, ahí estamos, vamos acá con el indio amazónico, aquí está el compa con el indio amazónico, nomás, póngase la mascarita, porque ya sabe que es para que la ley anda dura, y si no se ha vacunado, pues ya sabe que, ya sabe que el indio tiene que traer mascarita, pero miren, aquí está el compa Chelmito, man, that's what I got, dog, whoever fucking rode on fucking Chelmito, dog, the fuck you guys, homie, this is from Lalo the Entertainer, dog, you guys are fucked up, fucking putos, and then somebody had their fucking bone sticker right here, dog, man, this shit was a good ass video, so I came and saw this shit, punk ass fools, anybody know who these fucking fools are, let me know, tell me where fucking Lalo took it from, you know where I'm at.